A punto de ganarle y perdieron Como siempre, silencio y silencio de la suya Vamos a ver, vamos a ver Ahí está, chicos Ya estamos, fase de compra Primera ronda Ronda de pistolas que vamos a estar viendo Que vamos a estar viviendo junto A ustedes, vamos a ver quién ¿Quién es el que va a estar aquí? Go Mackies Los Mackies Un saludo para Talespin, ¿cómo estás? Bienvenido al stream El Dan Talespin, ya lo mencionó Ese osito, al gran Logs, muchísimas gracias Por estar aquí Y mirá lo que dicen los chicos de Mackies Mi buen amigo, esta partida volveremos a estar contigo Talentaremos de corazón Esa estrinchada que te queremos ver campeón Es lo que dicen los chicos del equipo de Mackies Y si no me equivoco, Logs es el director Deportivo y también Tales es una De las casters de la organización Así que vamos a ver qué podría estar pasando ya En esta primera, primer mapa Que vamos a estar viendo Hay corazoncito, hay corazoncito Aquí en el equipo de silencio Pero vamos a ver Vamos a ver qué es lo que puede estar acontecendo Primero entra Leighton Con este, con este trombu De momento la acción se está dando En la zona de medio El avance que está haciendo La escuadra atacante Los chicos de Mackies Que neutralizan la defensa Ero Que se lleva la vida de Narux Muy, muy, muy complicado Con dos hombres menos Lohan Lohan Que va a tratar de encontrar Que va a conectar La baja Sobre su contraparte Enemiga Puede con la segunda No, el headshot Sobre Okami Pero no va a ser suficiente Ya la spike plantada Aero que conecta la primera No puede con la segunda Sobre Misty Pero lo va a dejar en coma El hombre Va a jugar Misty Con muletas Alguien que me lo remoje En arroz Este muchacho Ocho puntos de vida Nada más O sea, para el Misty Pero son Es una situación Complicada Para el 3 contra 1 No tiene utilidades Un segundo Nada más Para la torreta Pero vamos a ver Que es lo que puede encontrar Ahora de momento O sea, creo que se encuentra esperando El Misty también Para hacer su ingreso Al side Lo van a esperar Lo van a esperar Pero está A un solo tiro A un soplido A medio disparo Media balita Nada más De lo que puede encontrar El trueno Vamos a ver Si es que puede encontrar También No va a ser así Tornillo Le va a tirar de todo Pero va a tener que dar su vida Nada más Vamos a ver Que es lo que encuentra Todos muertos A causa de la explosión De la spike Pero es la primera ronda Favorable Para los chicos De Madkins 1 a 0 Ya en el marcador Parcial 1 a 0 en el marcador Empieza muy bien El equipo de Madkins Pero Ojito con esto Porque Si no te Si te das cuenta Esta selección Es el mapa Del equipo de Madkins Así que Vamos a ver Que es lo que podría estar pasando De momento Falta en cambiar Los nombres En la transmisión En la parte de arriba Para que ustedes Este Puedan Digamos También ver Que equipos Están apoyando Vamos los pibes Del balo Hoy tenemos que ganar Sin importar los rivales Hasta el final Vamos a luchar Y bueno Ahí están las barras Las borras Pero mientras tanto Para acá Llega Jensi Para conectar la baja La Spectre en sus manos Hackerux Para poder descontar rápidamente Aloha Narux Que se acaba de vender Con todo Descuenta rápidamente Lo que tendría Saber Leiton Vamos a tener Una situación Bastante complicada Situación de 3 En contra de 4 Ventaja numérica Para los chicos De Madkins Pero mientras tanto Cami Que ya pone la baja Ante el Misty Que quería tratar De sorprender Y termina siendo El sorprendido Pura mentalidad De los Makin Dice Maos También Vamos silencio Dice Vale Veamos Que dice por acá Ya casi se cambia Dice Seiko Si, si, si Ya se va a cambiar En ese momento Se ganó la partida de ayer Disculpen por favor Ya hayamos Pequeño detalle Pequeño detalle De que ya Mandamos a descansar Al chico que está Haciendo el slip Vamos a ver Que es lo que puede pasar Ahora Narux Con una situación De clash En una situación De 4 contra 1 Muy tocado Menos de 50 puntos de vida Para el Ero Que ya se encuentra Plantando la spike En el site Ve pintado completamente rojo Me parece que lo pueden encontrar Me parece que lo van a ver Me parece que saben Donde se encuentra El último representante De la escuera de silencio De Narux El Flash Que conecta Va a ir a buscarlo Ero con el Headhunter Y conecta La baja Sobre esta jet Silencio Que empieza De momento Con el pie izquierdo Estas dos rondas Pero ahora Ahora Es la ronda Que tiene que ganar Es la ronda Que tiene que conseguir Porque Ya va a tener La posibilidad De conseguir Armamento completo Si escudos Y rifles pesados Full bandals Ah no Una Phantom Disculpa Para Misty Y ahí me parece Que Leighton está Está calculando Está viendo el pixel perfect Ahí el muchacho Vamos a ver Que es lo que puede Ojo los lineups Ojito Que es el lineups Ojo porque Se viene Chotar Para poder tratar De dejar de ver Cuidado Cuidado con lo que se viene Dos a cero Hasta el momento Veamos que podría Estar pasando Mackins desde la cuna Vamos a ver Que podría pasar Un saludo para Wednesday También Para todos los que Están apoyando La hinchada Está dividida Silencio Quien Quien sabe Quien podría ganar Dos equipos Completamente peruanos Para tratar de buscar Lo que vendría Ser la corona La victoria En lo que vendría Ser la LG Ultra Year Gaming Cup Pero no se olviden Muchachos También participar Del sorteo Poner que equipo Estaría ganando Con el hashtag LG Gaming Peru Que te puede llevar Un LG Gamer Pack Así que ya lo sabes Muchachos Participando Participando Y no se olviden Seguir en el Twitch Exacto No se olviden Seguir en el Twitch Y ingresar también Al Discord De ello Importantísimo Que sigas al Twitch Porque si no No te vas a llevar Nada Empieza rápidamente Lo que vendría Ser las acciones Cinco en contra de cinco Y hay una definitiva Ya lista Por parte de los chicos De Mackins Para tratar de buscar Es el Tour de Force El francotirador Y ahí está Ojo con Loja Que va a tratar Johancito Como le dice Nuestro amigo Acá César Cinco en contra de cinco La ventaja Armamentística El Five Power Que pinta muy bien Para los chicos del equipo Ya De silencio Proyecto el racedor Y de reconocimiento Llega así el ingreso Cuidado Porque llega Hensi corriendo Señores Full de doble Hensi 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 La primera Llega Ataca para conectar Hakirox Conectando la baja Es el tres En contra de cuatro Plantando al Spike Y ahí está El equipo de Mackins Para conseguir esto Llega así silencio El primero descuento La segunda Por parte de Ero Para conectar la doble Tiene que guardar Y aferrarse A una vandal Es El Misty Para tratar de guardar esto Puede ser un tres por cero Muchachos Va a tratar de buscar esto Va a buscar el tres por cero En el marcador Es Es ya un tres por cero Es un tres por cero Como lo dice No lo va a buscar No No lo vieron Me pareció muy raro Lo de Hensi Corrió A través del smoke Y lo termina matando Lo vio en los pies Aprovecha Aprovecha Este Esta Esta arma La espectre A corta distancia Que tiene un muy buen Muy buen ratio A diferencia de la Phantom De las Vandals Y Saca la baja Conecta Lo que puede ser Y el Lodero Rescatable Bastante Bastante Bueno Bastante fuerte Lo que es este Chamber Con su ultimate Con el Tour de Force Consigue una doble baja Y obliga A la Killjoy De Misty A retroceder A solamente Quedarse con Una Phantom Nada más Y Los chicos de silencio Las juegos de silencio Que tienen que repensar Esta Esta ronda Es Una ronda de sheriff Para ellos Completamente Van a ir En desventaja Económica Pero vamos a ver Que es lo que puede estar pasando Ya hemos visto A los chicos de silencio Ganar incluso rondas Incluso En desventaja Armamentística Vamos a ver Si es que Se repite Este plato Si es que se repite Esta historia De momento Tenemos ataca En la zona de medio Por la zona de placas Va a tratar de buscar Un pick Va a tratar de buscar Un frag Pero no va a ser suficiente Tiene que retroceder Ahora La escuadra atacante Los chicos de Matkins Que Están jugando Muy paciente Están jugando Bastante Bastante Comodos Con una ventaja De 3 por 0 De momento El Erlovo Ahí presente También Klitsch Matkins No entiende nada Cuando ve La fiesta ¿Qué? Matkins Son mi locura Hasta el fin Te alentaré En la tribuna Nos dice Abogaditais ¿Así? Abogaditais Está presente Ahora vamos a ver Caster de la BST También Ojo Del torneo de chicas Ojo Ojito Vamos a ver Cómo Jensi Se adentra Ahora sí En la parte De medio Trata de avanzar Va a encontrar El flash directamente A vivir Te vas acá Te vas a vivir Hasta la siguiente ronda Y ahora Escucha rápidamente El avance El embate El fuego cruzado No hay nadie Va a entrar No encuentran a nadie Narux Que se va a quedar En coma Completamente Cinco puntitos de vida Y le entró Un cubo de Lohan Que conecta La marca Pero van a encontrar A Lohan Completamente Este venido Es Jensi El que se lleva De aquí Es un cinco Contra dos Muy tocado Narux Que por favor Llamen a la ambulancia Este muchacho Se queda con cinco puntos de vida Nada más Sale Un soplido Y se me va Y se fue Narux Que cae a manos de Jensi El mise una vez más Que va a tener que retroceder Para guardar esa arma Pero ¿Quién lo va a estar esperando? ¿Quién lo va a estar esperando? Va a ser Okami ¡Pero no! Okami incluso con cinco puntos de vida En coma En muletas Conecta la baja Y va a ser una nueva ronda Para los chicos De Madkins Muy bien jugado En este Su mapa En este Ascent Que de momento Lo tienen bien estudiado Y no sé Si los chicos De silencio Van a tener que solicitar Una pausa Después de cuatro Ya rondas En desventaja O cinco Cuatro rondas En desventaja Es un cuatro por cero El equipo de silencio Que quiere tratar De buscar Lo que vendría a ser Algún tipo de descuento Vamos a ver Que podría estar pasando Hay un delay De noventa segundos Señores Pero vamos a ver Que podría pasar Cuatro por cero En el marcador Llega así Lo que vendría a ser Leighton Para tratar de buscar Para tratar de interponer Lo que vendría a ser Ese proyectil de reconocimiento Por acá llega rápidamente Lohan Para conectar Aunque sea un descuento Vamos a ver Hensi de corazón No se olviden muchachos Poner el equipo ganador Que creen que gane Esta semifinal Recuerden que la próxima semana El próximo sábado Tendremos Penalte esencial Pero Hensi La tormenta de cuchillas Y la tormenta Y la furia La furia de Hensi Para conectar la primera Y la segunda Y a por la tercera Hakirov plantando el Spike Vamos a ver Si es que esto Lo termina salvando muy bien El Spike plantada Señores Narux Para poder descontar Por otros lados Por otros lares Por la parte posterior Llega así el descuento Llega Taka A ver Taka A ver si nos hace bailar El Taka Taka Mientras tanto Por acá Narux Ahí lo va a agarrar Reparado Llega el Dash Termina escapando De lo que vendría a ser La furia De Trujillo Para el mundo Llega Hakirov También el descuento La tercera Por parte de Hensi La cuarta Se atocada Para quien sí 5 a 0 En el marcador Es ronda Rondaza Para el equipo De Madkins Madkins Que está empezando Que está demostrando Que esta es la elección De mapa a manos De Hensi La verdad Esa tormenta de cuchillos Para conseguir el 4K Darle la quinta consecutiva Tiene que pensarlo Silencio Parece que Silencio No se está desesperando Sabe que está Que es la elección Que no es Su elección de mapa Vamos a ver Que es lo que puede proponer O si es que está esperando Quizá un posible cambio de lado Pero no me gustaría Quizá Irnos un cambio de lado Con tantas desventajas De rondas Ahora Lohan Proyectir rasterador Vamos a ver Si es que puede encontrar El drone búho Rápidamente Pero va a estar Hero ahí Con el rendevado Muy de cerca Vamos a ver si es que puede encontrar No va a encontrar absolutamente nada Ojo con Lohan Que iba a tratar de avanzar Tiene algo de información Sabe Que viene por esa zona El pick El pick de la sheriff Que no tiene el saltito Pero va a salir Hero Directamente Con la bulldog Va a conectar La primera baja La apertura La va a tener la escuadra atacante De momento las estrellas Ya se están posicionando A manos de taca Vamos a ver si es que puede encontrar Algo más Nada De momento es Narux Que se encuentra Con esta Con esta tormenta de cuchillas Ojo que no lo vio El drone búho El drone búho delito No lo vio Ay Misty Ay Misty Va para el tapsito El pick El hit Que le dio El gran giro Situación de 4 contra 4 Pero desventaja armamentística De momento Para los chicos De silencio Solamente están Con sheriff Nada más Pero aún así Logran descontar algo Misty Tienen que avaliarse quizá Un poco las habilidades Vamos a ver Quién es el que logra conectar Están esperando Están esperando Ese proyectil Rastreado A ver A ver si puede encontrar Jensi Ay manito ¿A dónde está mirando Misty? Jensi está en sentido en fuego Está loco este hombre Jensi con una Jensi con dos El torneo No viene a meterse El coche también Llega para tener que sacar La tercera No conecta con la short ¿Qué estamos viendo? Llega así el plantado del spike Y vamos a ver el 3 En contra de 2 Cuidado porque Jensi está loco Este hombre está loco Los reyes locos Pero creo que Jensi está más loco Que estos reyes Mientras tanto para acá La presencia ya detectada Está completamente suprimida De hecho por parte Narux Llega Jaquirox Para poder tratar Y llega Dream Dream De Perú para el mundo Va a tratar de buscar Pero no Leighton Que conecta una baja más Es el 6 a 0 En el marcador Ronda Para el equipo de McKinsey Se pone de momento Una rondaza Para ellos Vamos a ver Qué es lo que van a tratar De buscar César Es una ronda Bastante complicada Date cuenta Y ahora sí El tiempo solicitado Por parte de Fixe Importante lo que vaya a ser Ojo Coach Iseo de silencio Ok Pidiendo lo que tendría a ser Una pausa Para poder conversar Esto Que están comenzando A rebasar Hiciendo una avalancha De rondas Para el equipo de silencio 6 a 0 Incontrolable Hasta el momento McKinsey No lo habíamos visto Haciendo una clasificatoria Pero bueno A falta de Wichy Tenemos un Genzy Que vale por 2 Que ha venido de bonus Que ha venido A demostrar Que también puede estar En la escuadra De McKinsey De momento Los chicos de silencio Que solicitan esta pausa Para conversar Porque tienen que empezar A ganar rondas Parece que ya Han estudiado Han visto Ya lo que puede proponer La escuadra de McKinsey Tanto en ambos sites Un juego quizá Un poco más paciente En el ataque Pero aún así Puede Puede Remontarlo O tiene Que remontarlo La escuadra de silencio Porque Si no va a ser Un cambio de lado Bastante Bastante complicado El que puede tener La escuadra La escuadra De silencio Pero vamos a ver Que es lo que puede plantear Ahora después De esta pequeña Después de esta brevísima Pausa Que hemos visto Ahora cuenta Con tres últimas Cuenta con la contención La división cósmica Y la furia De cazador A manos de Misty De Taka Y de Lohan Respectivamente Ay no El timing El timing Que buen timing El de Dream Para colocar Esa navaja Y anular Las intenciones Del gran Leighton Con ese drone búho Que no lo dejaron hacer nada De momento Un proyecto eléctrico En la zona De vinos Nada 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 De momento Un pequeño silencio Nada más Una tensión Lo están viendo ustedes En el minimapa Parece que se están Empezando a decantar Las intenciones La rotación Que no se hace esperar Y de momento Paciencia Paciencia Por parte De la escuadra De silencio Solamente tienen que esperar Nada más Las intenciones Solamente tienen que esperar El ataque El embate Quien está por aquí Por el chat Está Glitchy Está Lobox Está Thaís También presente Vamos a ver Que es lo que puede encontrar La paciencia De Lohan La paciencia De Lohan Para ver si se puede encontrar Algo con ese proyectil Rastreador Se escuchan los disparos Parece que es la zona de medio Al final la que va a ser El embate Si Empiezan a avanzar Por la zona de medio El proyectil Rastreador Y ahí está Lo vi Vamos a ver si puede Conectar Lo maestro La cochina Furia de cazador A mano de Misty No va a poder conectar Es Jensen Última instancia Que se lleva la baja Sobre el hoja Vamos a ver si Que Misty puede avanzar No va a ser Okami Que conecta El stun El fragmento Hakiro Que se encuentra Plantando la spike La daga De anulación Que es completamente destruida Y ahora Situación complicada Muy complicada En el postre En la cuadra En la cuadra En el silencio Disculpa Ay No te creo Dream Narux con la doble Ojo con esto Y va a tratar de buscar Ojo con esto Va a tratar de buscar Cuidado Porque llega Hero Para conectar El 2 en contra de 1 Solamente queda Dream El hombro del clutch Va a ver que podría estar pasando Está difusando Ya lo tendría Se la spike Cuidado porque llega Silencio Lo puede conseguir Pero mientras tanto Hero Para conectar una baja más 7 a 0 En el marcador amigo Ni la Odin lo frenó Ni la Odin frenó La furia que tienen En estos momentos Del equipo De los reyes locos Que están loquísimos Hermano 7 a 0 Y que alguien por favor Lo frene Que alguien por favor Los pare Creo que se acaban De tomar unas 2 o 3 o 4 Monster Para cada uno de ellos Y ahí está Ahí está en el chat presente También todos ustedes Muchachos 7 a 0 Ya como les estaba mencionando Cito La paciencia De los chicos de Matins La paciencia Que están teniendo Para esperar Para agruparse Para jugar al conjunto Para decidir En qué momento O hasta qué segundo Esperar Esperar para entrar En el ataque Pero vamos a ver Qué es lo que puede pasar Ahora vamos a ver Si es que cambian De ritmo Vamos a ver Si es que pueden encontrar O si es que la escuadra De silencio Puede romper El embate El tan buen embate Que está teniendo La escuadra De Matins De momento Con esta ronda Semi económica Lohan Con una Guardian Ataca Con un espectre Misty También con un espectre Complicado Complicado Parece que ya se da Una pequeña rotación Lo van a dejar Solamente a Taka En No Pero es Dream Y Misty En el side De A Esto para la rotación Y una vez más La paciencia Mira Segundo 50 Y todavía no han hecho Un ingreso Ahora es importante Lo que vamos a ver En estos momentos En este mapa Date cuenta Que el ingreso De momento Para los chicos Del equipo De Matins Les funciona Para A y para B En cualquier momento Van a tratar Porque están ganando El espacio En la zona de medio Porque silencio Les está dando Ese espacio En la zona de medio Mira donde están ahora Silencio En esos momentos Le está dejando Mucho espacio En la zona de medio Y ahora nuevamente Ingresan hacia la zona de la B Cuidado Porque viene el trueno Rodante y para adelante Señores Porque va a tratar De buscar Genzi La baja Lo logra conectar muy bien Cuidado porque llega Taka Para conectar una Va a tratar de buscar Ahí está Okami 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 con la doble Tiene ya el ataque orbital También va a tratar De buscar sumar El tiempo Lo dirá todo Pero llega el descuento Por parte del Misty A ver si es que puede sumar La primera ronda Por parte de los chicos Del equipo de silencio Solamente queda el Misty El Misty con la primera El Misty con la segunda El 2 en contra de uno Nada más Solamente queda Solamente queda el Misty Para tratar de buscar esto Situación bastante complicada 2 en contra de uno Situación de clutch A ver si es que lo puede Tratar de sacar Mira llega acá el fulgor Tiene lo que vendría Ser la cegadora Y el Misty Va a tratar de buscar A su ex compañero También Okami Busca así el descuento Ahí está el Misty Le ponen el torneo En la cara Se cae el Misty Llega lo que vendría Ser esto Y el descuento Por parte de Hakirox El regalito Para los chicos Del equipo de Mackins 8 a 0 En el marcador Y una vez más No sé cuántas rondas La escuadra de silencio La escuadra de silencio Les está dando el espacio Están haciéndole Esta victoria Se le están dedicando a Wichi Se le están dedicando Se le están dedicando Se le están dedicando a Wichi Porque mira hasta el momento Va 8 a 0 El ataque orbital Tiene también lo que vendría Ser el tour de force Está adelantando Y el equipo de silencio Va a tratar de sorprender Y ahí está Lo con de sorprender Okami Vamos a tener el 4 En contra de 5 A ver qué podría estar pasando Cesar de momento Tenemos ya lo que vendría Ser el mejor de 3 Nice flecha Dicen por acá Si corre nada más Y ahí está Un saludo para Wichi Un saludo para Wensi Para Glitch Para Masco Para Tais Que también están Mouse también Que se encuentra en la transmisión Glitch que también está acá Tenemos situación de 4 En contra de 4 4 en contra de 5 Disculpa Ingresa rápidamente Mira ahí ingresó Wensi Mira date cuenta Dónde está Wensi Date cuenta Dónde está Wensi La furia La furia de Lohan Será posible Lohan 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 Ya lo marca No No es posible Porque Layton Ya acaba de plantar la Spice Y ahora sí vamos a tener un 4 En contra de 5 En el post planero Que llega el tour de force La primera El tour de force Con la segunda Llega el Sanfusito Llega el Chamber De Ero con la tercera Y que le sume la curva 4K Que le dije en el A Por favor Nada más que dije en el A No El Missi con la doble El 2 en contra de 1 Nuevamente Missi Para sacar la esperanza La ronda número 1 Para el equipo de silencio En cualquier momento Podría llegar A ver si es que Te irá sumando Ahora no Es Layton Que lo termina frenando 9 a 0 en el marcador Y por favor Que alguien frene Al equipo de Mackins Son Mackins Que hace Están así Son una locura Están haciendo Honor completamente A su nombre 9 a 0 9 a 0 En el marcador Como remontas esto Que haces en estos casos Ahora vamos a ver La economía Muchachos Complicado Lo que tiene silencio Dos Bulldogs Una banda Dos espectres Están forzando Demasiado Y no Les está resultando ¿Cómo? ¿Cómo respondes Ante la paciencia? ¿Cómo respondes Ante el juego En conjunto Que está ofreciendo La escuadra De Mackins Hay la flash Hay la flash Conecta Dream Sobre silencio Y ahora la gran afra Que lo tiene Que obligar a salir Pero Dream Que conecta rápidamente Sobre Jens Y ahora Ero Conectando la baja Va a obligar a retroceder A Narux Tiene que utilizar Sus habilidades Para poder Brindarse un poco más De espacio Para brindarse Un poco más de cobertura Y es Narux Se conecta sobre Ero Se encontró bastante cerca Revela la posición De la spike Y ahora Ahora sí Los chicos Buena Silencio Que se encuentra Que ventaja numérica Que se encuentra Una situación De 4 por 1 Kami Que va a poder plantar La spike Pero ahora sí Pero ahora sí La primera ronda Que tenía que venir Más que necesaria Para la escuadra De silencio Pero a qué te aferras Osito Después de 9 rondas Perdidas Después de 9 rondas Perdidas Vas a buscar las armas Vas a conseguir upgrades Vas a conseguir Phantoms Y Vandals Pero a 9 rondas De costo No me parece Un muy buen trade El que está ofreciendo Silencio Pero vamos a ver Si es que consigue Estas dos últimas rondas Y irnos a un cambio Al lado 9 a 3 Y apelar a la malición Es muy complicado 9 a 3 Y ojo Que Mankins amenaza Con irse Con un 10 a 1 O 11 a 1 En el marcador Ahora Van a tratar de buscar Me gustó mucho Lo que hizo Dream ¿No? La agresividad Que Dream necesita Para sumar Con este Kayo Una compu Que ya lo hemos visto Hacer que de momento No se quiere separar Del meta No se quiere ir Del meta Del Valorant No le quiere dar La oportunidad Lo que vendría A ser un Brinson Vamos a ver Si es que esta gente Nuevamente Se vuelve a meter En el meta Con 4 estrellas Nada más Y bueno En la fase de compras Ha sido necesaria De que los chicos Del equipo Ya De Mankins Puedan comprar full Van a tratar De buscar Hay definitivas listas Este Brinson Que tiene que comenzar A trabajar muy bien Con Okami Va a tratar De buscar acá La baja El descuento Por parte de Taka Y ahora si Hay una lectura Muy buena Por parte de Silencio Te das cuenta Termina adelantándose De la zona de placas Consiguen la baja En Tokami Que ya saben Que se encuentra En la parte de caseta Y van a terminar Mandándolo a descansar Es un 4 en contra En 5 En una desventaja Al frente Tienes lo que vendría A ser división cósmica Contención Torment de cuchillas Y un CMD nul Activado Que puede ser Activado por parte De Es ahora Silencio El que esta ganando La zona de medio Y que es lo que pasa Eso lo pone en ventaja Númerica Con dos hombres menos Una contención lista Amado de Misty Y ahora si La Spike plantada Vamos a ver si es que puede Conectar algo más El tornillo de Hakirox La nulificación Y Misty que puede avanzar Y que va a conectar Directamente sobre Tienes Y una situación De 4 contra 1 Solamente Va a quedar Leco No tiene Nada que hacer Lo van a amedrentar Lo van a ir a buscar Y va a encontrar Drink la baja Es un 4 Era un 4 Contra 1 Complicado Sobre todo Por el CMD nul Se viene paso Tactic 9-3 Eu confío Nos dice El mapa Es de ataque O de defensa Es que mira Va a ser muy importante Lo que vamos a hablar En estos momentos Mira Porque La selección de agentes Lo bueno de Valorant Es que es el tema De la selección de agentes Que tantos iniciadores Que tantos controladores Estás llevando En el mapa Fíjate que El equipo de silencio Tiene lo que vendría a ser Dos iniciadores Dos iniciadores Como el Kayo Y con lo que vendría a ser El Soba Cada uno cumple Digamos O tiene Distintas habilidades Tenemos un controlador Como lo que vendría a ser La La Astra Y tenemos A lo que vendría a ser Al Misty Con lo que vendría a ser Una Una Killjoy De momento Tienen también un Entry Que es una Jek Al frente también tienen Pero ¿Qué es la diferencia? Que el iniciador Que tiene el equipo Además Es un iniciador Que zunea Y flashea Mientras tanto Que al frente Solamente tiene un iniciador Que inhabilita Y solo flashea ¿Ok? Hay una diferencia Bastante grande Ojo Que el Chamber A pesar de ser un Sentinela Es un Sentinela Bastante agresivo Cazador de cabezas Una bala en toda la cabeza Y te manda a descansar Y tiene lo que vendría a ser Cazador de cabezas La pistola Y el arma principal Importante Lo que ha presentado En estos momentos Los chicos del equipo De Madkins En esa agresividad Con un Soba Que si De momento Siguen en el meta No lo han nerfeado No lo han buffeado Pero si le dan La oportunidad A un nuevo humo Un humo Que es más control Con lo que vendría a ser Este Brinson Que le impone Al equipo de Madkins Una mejor ventaja Y que tiene el busteo También Exacto Con el tema De la baliza estimulante Pero este mapa Va a tornar en temas De lo que vendría a ser Como lo juegan Con el tema De la selección de agentes Yo creo que va 50-50 Vamos a ver Que es lo que puede proponer Ahora la escuadra De Madkins Una vez más El avance de Leighton En la zona de medio Pero tiene que jugar Un poco más paciente Tiene que jugar paciente El hecho de silencio Ojo Va a tratar de avanzar Bien Si Le van a dar el espacio Trigger disciplina Ay no 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 te quiero nada Loja con la baja Lo primero Puede conectar una más Furia de cazador Va a ser en última instancia Leighton que conecta Sobre Elohan Va a ser también Jensi Limpiando el side Sobre Taka Y ahora vamos a ver Si es lo que puede encontrar Ojo con la Fanto Que va a tratar de avanzar Narux Tratando de encontrar Un poco más de espacio Narux que puede avanzar Ya le está esplantada Va a meter un poco más De cobertura Missy Prefire Para tratar de buscar Algo de información Con el Wallbank La Daga Rápidamente Que conecta Sabe dónde se encuentra Uno de menos de ellos Lo va a estar esperando Narux Sobre Leighton Vamos a ver Si puede avanzar Con el Dash Conecta Ahora sí José Osito puede encontrar Leighton haciendo lo propio Cuenta por este rastrador Conecta también Jensi Y ahora solamente Dream Solamente Dream Va a quedar como último hombre En pie Y parece Que va a ser la ronda 10 Va a ser el 10 a 2 Nos vamos Al cambio De lado Osito Con un doble dígito Favorable A la escuadra De Madkins Esto Está pintando Muy Muy cuesta arriba Para los chicos de Silencio Ahora Si vamos a ver el tema De cómo van los kills Cómo van el tema De los kills Date cuenta que Narux va 10-10 Missy con 7 Lohan tiene que sumar Lohan es una parte fundamental Del equipo Para el equipo de Silencio Es el iniciador Es el que tiene que dar La propuesta Y darle información Al otro equipo Y decirles Oye Por acá podemos entrar Tiene los Showtags También Ok Dale Mackins 10-2 Confío Dice Glitch Y bueno Drink es muy buen iniciador Si Lo hemos visto Lo hemos visto De verdad Ojo La agresividad Por parte de Mackins Avanza aquí Hensi la primera Hensi la segunda Ahí está el busteo Dos bajas Para Hensi Mantenemos la calma 4 en contra de 3 Nada se ha dicho Nada se ha dicho Parece que quiere repetir La estrategia La cuadra de Silencio Propuesta por Mackins La marca Puesta A manos De Lohan Pero vamos a ver Qué es lo que puede encontrar Ahora No le van a dejar ganar El side de medio Y van a rotar rápidamente Esa side de Asa Ya que se encuentra Completamente libre Pero vamos a ver Si es que puede Resistir el embate La trampa Destruida Por parte de Ero Y ahora vamos a ver Si Ero puede conectar Ahí lo va a salir Lo va a salir Lo va a encontrar Directamente Ero De un tapsito Te vas a mimir Lohan Hasta la siguiente ronda Ya la spike plantada Vamos a ver Si lo puede conectar A ver la torreta Ahí está Torreta inmediatamente Destruida Conecta Narux Pero solamente va a ganar Narux con la triple Narux con la triple Ojo El uno por uno Nada más Vamos a ver Si es que Leighton Puede adentrarse Si lo va a encontrar Y va a ser La baja de Leighton Va a ser La ronda Once Para Mattkins Una ronda Que tenía Tenía Que ganar Silencio No sé Qué es lo que pueda pasar Ahora Porque están En una situación Complicadísima Quiero ver Si es que van a forzar Los chicos De silencio Parece que sí Están obligados Si no Se van a la ronda 12 Si no Se van a un posible Match point En contra Osito Ahora Muy complicado Es un mapa Muy fuerte Después de esto Vamos a estar viendo La selección De mapas Que han hecho Y para que ustedes Lo puedan volver a ver Pero de momento Pensar ya De cara a lo que viene En el segundo mapa 11 a 12 En el marcador Es un marcador Muy fuerte Y yo creo que Lo que más demoró Fue iniciar la partida Lo que más demoró Fue iniciar la partida Un saludo para Marquesita Anto Que también está en la transmisión Wednesday Y también Pandalos Bueno Por Flight FPS Dice Vamos Máquins Tres ronditas más Llega Sigo Kami Rápidamente Ingresa Como pollos fritos Pero Drenke llega Para conectar una baja más 9 a 0 9 de vida Para él Y vamos a ver Qué podría estar pasando El segundo mapa de Haven ¿Les gusta Haven? Pregunto para todos ustedes ¿Quién lo gana Haven? Lo gana el equipo de Máquins O lo gana Silencio Llega así El spray plantada Y acaba de ser plantada Hacia la zona de la B Van a tratar de buscar El ingreso Efectivo Hay un jugador todavía En la zona de Garage En la zona de Máin Para tratar de buscar Hacer el ingreso Taka que ingresa Rápidamente Las balas escuchan Tres en contra de cuatro Llega Taka El Misty Ronda Para el equipo Y lo acaba de ganar En una forzada Por parte Del equipo de Silencio Ojo En la anterior ronda Antes de esta Que gane el equipo de Silencio Termina quedando Un Leighton Completamente solo Haciendo un clutch Ok Muy bueno Pero También te robas Un poco más de economía Tenía Tenía que ganarlo En la escuadra de Silencio Tenía que Que jugarlo El todo por el todo Si no Nos íbamos a una ronda Una ronda 12 Bastante Bastante complicada Para ellos Pero vamos a ver Que es lo que pueden proponer Ahora Muchas gracias A Llega A Llega A Profa El EPS Que dice Vamos Tres ronditas más Me dice No ya no son tres Son dos ronditas Nada más Lo que tenemos Ahora Van avanzando Y en sí El embate Que va a tener Ojo Porque completamente Neutralizada La agresividad De Madkins Con las espectres De los chicos De Silencio La neutralización De Jackiro Vamos a ver Si puede avanzar Lohan Con la zona de vino Ay no te creo nada Jackiro Conecta La doble baja Pero Dream Haciendo lo propio Con la triple Vamos a ver No va a llegar Siquiera a plantar La de Spike Pero va a ser Una ronda más Para la cuadra De Silencio Que se empieza A poner las pilas Sí Pero Estás Once rondas Once rondas En contra Ya te voy a decir Que hice Estaba en ese mapa Que le dicen Chifa El de los tres Sais El gran Lox Aquí de presente Muchas gracias Majo Que subo también Que nos está ayudando Detrás Detrás De bambalinas Muchas muchas gracias Osito Esta ronda Solamente quería decir Si es que Pasan a la final Equipo de Madkins Lobos Invitados Para que caste Para que nos apoye Para que nos apoye No ahí practica Ahí practica Haciendo Practicas en Valor Vamos a ver Que podría pasar Porque de momento Va 11 a 4 En el marcador Son dos rondas Pero dos rondas Que al final De cuentas Van a ser Uy Amigo Amigo Lo que viene De momento Para el equipo De Silencio Va a tener que ganar Esta bonus Ronda Que van a tratar De poner Porque ya han sacado Tres Ya van a sacar La tercera Van dos En realidad Wensi Apoyando a Silencio Ojo Ahí se ve Ahí se ve Sin esta Wichino Apoyo Dijo Así de frente Sin miedo Vamos a ver Que pasa Ingresa ya Así Hensi Con el descuento La primera Hensi La segunda Hensi La tercera Y por qué no La cuarta Hensi Con la tercera Y Hensi Con la cuarta Va a tratar De buscar Y que le dejen El 4 4K Para Hensi Es ronda Para el equipo De más 15 Que tenemos Match point En la partida 12 a 4 En el marcador Match 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 point En la partida Que vamos a estar viendo Que vamos a estar viviendo Que llega a ustedes Gracias al Twitch De LG Muchachos No se olviden Que tenemos Sorteosito Que tienen que seguir A las redes Si es que quieren ganarse Su verme pack Tienen que seguir Aquí al Twitch De LG El que están viendo El que están llegando Ustedes Este Primer match point De este BO3 Ojo Que es un mejor de 3 Es elección De la cuadra De Matkins Que se nota Que se nota De verdad Y ahora Una contención Atacante Lockdown De este Killo Y el dispositivo What Inmediatamente Destruido Neutralizaron La contención Y ahora Jensen Por otra parte La tortuña De cuchillas ¿Dónde está viendo Mi cámara Man ¿Dónde está viendo El Let's go Silencio ¿No? Dice Another Kelly Dice por aquí Marquistanto También presente Ahí está No puedo repetirlo No puedo repetir Esas palabras Que está haciendo Ahora Después de silencio Que ya conecta Uy No Te creo El flash No te creo El flash Ahora Okami Haciendo lo propio Ay Ay Ciérralo Ay 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 Vamos a ver Es la victoria El GG Well played Para los chicos De Mackins En su elección De mapa Osito Exacto Victoria Para los chicos Del equipo De Mackins Un marcador Bastante fuerte Y quien es el MVP El MVP De lo que vendría a ser Esta partida El MVP De esta partida Vamos a tenerlo Porque ya lo hemos mencionado Con tan solo 16 años Es Genzi El cual Ha sido El MVP LG Ultra Gear Gaming Cup Edición Valorant Summer Edition Edición de verano Es Genzi De verdad El comentario de Exi El comentario de Exi Hace cuantos años Lobos Hace cuantos años Lobos Mentira Amigo te quiero un montón Dice Que Lobos llega Por decir que Castea Que me quede sin chamba Y dice Que me quede yo Sin chamba Lo vamos a ver Pero bueno Primero que nada Agradecer Este gran partidazo Que nos han derregalado 13 a 4 En el mercado mapa Lo que más demoró Fue iniciar la partida Y yo creo que Vamos a irnos Al mapa de Haven 3x A, B y C Los comentarios Serían para ustedes Quien crees Que gane este mapa Y recuerda que Si quieres llevarte Un Gamer Pack De LG Puedes hacerlo Solamente comentando El ganador de la partida Con el hashtag LG Gaming Perú Seguir el Twitch de LG Y además Entrar a lo que tendría Ser el Discord Primero que nada Agradecer a nuestros Dos sponsors Como a AMD Monster HyperX Y agradecimiento especial A la gente de LG Que hace todo esto posible Acá están los productos De HyperX Acá tenemos Lo que tendría ser Los audífonos El micrófono Un mouse completamente Inalámbrico Hasta el pad También lo tenemos Mouseback Y además también Teclado Así que Ya lo saben muchachos Ahora si tenemos teclado Ahora si tenemos teclado Ayer no había teclado Siguiente mapa Victoria Clean Dicen por acá Pisco Valorant Dicen por acá Muchachos Y bueno Erickson P Dice GG Uff Genzi Brakex Esos Brakex Son de la cuerda Un saludo para Vox Sensei También están conectados En la transmisión Pero bueno Nos vamos a ir a una pequeña pausa Para poder iniciar Lo que tendría ser el mapa De Heymen Volvemos En un par de minutos Volvemos muchachos En un par de minutos ¡Gracias! 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 Y bueno muchachos Hemos empezado ya Lo que vendría a ser Este segundo mapa De esta gran transmisión Nos vamos A lo que vendría a ser Al mapa de Heymen ¿Qué fue? Mira el comentario de Erickson Ah, sumar Alguien vio un mejor Amigo Erickson Estás perdido Este Y lo lesta Lamentablemente Cuesta decirlo Pero el equipo De Block Pythons No clasificó A la etapa semifinal El equipo que clasificó Fue el equipo de Makin Now Vamos al segundo mapa Que no decaiga Dice Wensi Vamos con silencio Hakirox Con lo que vendría a ser Esta selección De Ekaio Pero con el Cypher Veamos acá A Hensi Que posiblemente Vaya a sacar Lo que vendría a ser Una Una Neon Una Neon Ok Leighton repite el plato Y Okami también creo ¿Sería la primera Neon? Sí Sería la primera Neon Ayer no tuvimos Neon No, no hubo Neon En las clasificatorias ¿También tuvieron Neon? Me parece que sí No 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 Puede hacer su ingreso Su ingreso triunfal Pero no Última distancia A Jensi que va a escoger Con una Jet Y por el lado atacante Vamos a tener a Lohan Con un Soba A Misty Con un Cypher Al Gran Narux Con una Jet A Taka Con su Astra Y por último Pero además es importante Para cerrar la composición Atacante Para cerrar los chicos De la escuadra De silencio Vamos a tener a Green Repitiendo el plato Una vez más Con su Keio Y ahora sí Ya tenemos Selección de agentes Tenemos mapa Tenemos LG UltraGear Gaming Cup Edición Valorant Summer Edición muchachos Para ustedes En el mapa de Haven Ronda De pistolas Que vamos a estar viviendo Que llega a ustedes Gracias al Twitch De LG UltraGear Muchachos Vamos a ver ahí En los comentarios Que nos dicen Ese gran Wesley Marquesita Muchas gracias A todos los que están aquí Presenta Gran Lobos Glinch Y todos los que están comentando Muchachos Ya estamos de vuelta Ya estamos aquí Tenemos 90 segundos De delay Chicos Pero los estamos leyendo Los estamos viendo Tenemos aquí En Gaming Factory Los monitores Para verlos Para escucharlos Para sentirlos Para compartir Esta emoción Que es este Valorant En la edición LG UltraGear Vamos a ver Que es lo que puede estar pasando En esta ronda Primera ronda Ronda de pistolas Que vamos a estar viendo Que vamos a estar viviendo Y ahí el gran Nuestro compañero Vinglas Dándonos el vuelo Nos está acompañando En este En esta ruta guiada Pero vamos a ver Ya terminada La fase compra Que es lo que puede proponer Ahora primero El dardo El proyectil rastreador Ojo con Dream Que va a utilizar El cuchillo Que va La supresión Que va a afectar A su contraparte enemiga Al gran Jackirox Vamos a ver Que más puede encontrar 30 segundos Para la La reestructuración De este cuchillo Y un pequeño castigo Que recibía Ahí Jackirox Vamos a ver De momento Un pequeño Un pequeño Una pequeña pausa Nada más Jackirox Que Prioriza las utilidades Ahí Ahí el dron Ahí el dron Búho Que va a marcar Que va a conectar Stream Un mensaje que conecta Sobre Jensi Elección de mapa Ahora sí De la escuadra De silencio Muchachos Vamos a ver Que lo que puede plantear Por otra parte El Misty Que se vio a la baja De su contraparte De migadero Y ahora el side De A Completamente Libre Y esto Lo sabe Misty Y esto Lo sabe Completamente La rotación Que se empieza a dar Empieza a ganar Un poco más de espacio Ojo con Okami Que va a recibir El castigo Del Misty Doble baja Para este Cypher Que es lo que puede pasar Con Tres hombres Menos Narux Haciendo lo propio Eleito Que se encuentra bastante Clic derecho De la classic Clasiqueo Papá En toda la cara En toda la pepa Conecta Esta classic Vamos a ver Si es que puede ser Algo más Ojo que lo van a tratar De buscar a Leighton Ojo que lo van a buscar Y Leighton que se quiere mostrar Leighton que Todavía Todavía Tiene la emoción De este primer mapa Conecta la segunda Puede conectar la tercera Clic derecho Que falla Pero vamos a ver Si es que puede encontrar algo Puede encontrar una tercera No va a ser así Porque va a ser en última instancia Tid Que va a cerrar La primera ronda Para la escuadra de atacantes Dos bajas nada más Para los chicos De silencio Van a poder conseguir Es cierto Abre ciertas armas Consiguen También la primera ronda Empieza Bien La escuadra La escuadra de silencio En este cambio de lado En esta Osito La que es La elección De su mapa Y Leighton dice Erickson Me dice Que rica fecha Y dice Gran querido Ojito Papá ¿Todo bien por casa? ¿Todo bien por casa? Dream clutch Allá Dream clutch Bueno Vamos a empezar así Lo que tendría que ser Esta primera Ronda Bueno Ya segunda De lo que se viene De este segundo mapa Selección por parte Del equipo De silencio Y veamos 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 Que es lo que nos podría regalar Que es lo que nos podría estar dando Si Tenemos una situación Bastante complicada Y empieza así Lo que tendría que ser Ya Los Eh Uff Las trampas La Cyberjaula Llega el descuento El misty Conecta muy bien la baja Va a tratar de buscar Silencio Plantando el spy Pero mira por otro Mira donde están Mira donde están Todo el control Que tiene silencio Solamente con misty Solamente con misty Le hizo toda la apertura Le hizo todo el tiempo Hizo todo el tiempo posible Disponible Vamos a tener un 4 En contra de 3 Una situación ya complicada Llega Layton Por la parte posterior Logra conseguir la baja Ante Narux Es una segunda ronda Donde van a conseguir Un upgrade De un par de spectres Nada más Hero llegando por la parte posterior Mientras tanto por acá Layton Depende mucho De lo que vaya a ser En estos momentos La jugada de Hero Logra conseguir la baja Ataca Y tenemos ya Un 3 en contra De 2 Van a defusar la spike Se tienen que poner E interponer de medio Lujan y Dream Para conectar esto El 2x0 En el marcador Ventaja Para los chicos Del equipo de silencio Sabiendo Que este es Su mapa Este es su mapa Este es su mapa Que ellos van a tener Como estas Chimis Como estas Como te encuentras Y bueno 2x0 En el marcador Señores Vamos a ver Que es lo que nos podrían Estar regalando Empieza el vuelo aéreo Y mira La camarita No Esa es una ciberjabla Si Mira Mira Que Miren Donde lo posiciona Pues Ahora Vamos a ver Que podría estar pasando 2x0 2x0 En el marcador 2x0 Ya en el marcador Una ronda bastante cómoda La anterior Para los chicos De silencio Y vamos a ver Que es lo que puede Que es lo que puede proponer Ahora esta escuadra En el En el ataque De momento Está siendo bastante sólido Pero esta es la ronda Que necesariamente Tiene que ganar Los chicos De Madkins Por la Por la diferencia Armamentística Ah y Dream Que va a recibir Un pequeño cariñito Pero va a tener que Retrocer rápidamente Va a tratar de bustearse Gen Z Si llega No va a llegar Va a tener que encontrar Algo más Parece que si Ahora si Ahora si va a llegar Vamos a ver Vamos a ver Ahí Gen Z Lohan Haciendo lo propio Sobre Sobre Okami Vamos a ver Que es lo que puede Que es lo que puede Conectar Ojo 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 Con Enarux Vamos a ver Que es lo que puede Encontrar Ay Gen Z Ay Gen Z Es una situación De 5 contra 4 Dream Que ya la Spike Está plantada Completamente Vamos a ver Si es lo que puede Encontrar Algo más Gen Z Vamos a ver La camarita Ay Ay Misty Conectando Misty Haciendo lo propio Conecta Dream Y solamente Va a quedar Leighton Como último Hombre en pie Que me parece Que va a tener Solamente que salvar Una Phantom El Zay De A Completamente Dominado Por los chicos De silencio Y se nota Se nota que es esta La elección de mapa Por parte de ellos De silencio De -"Mald Outro"- A ver chicos Vamos a Vamos a entrar en una pequeña Una pequeña pausa Porque hay un pequeño Un pequeño detalle técnico Lo estamos viendo Lo estamos viendo Lo vamos a comentar, si Lo vimos, lo vimos, lo vimos Es una Mandamos una pequeña Pequeñísima pausa porque tenemos Bar muchachos, vamos a ver Vamos a consultar este pequeño detalle Gracias por ver el video 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 Vamos a dar inicio Vamos a dar inicio, vamos a reanudar las acciones Muchas gracias a todas las personas Que se han dado cuenta De verdad lo habíamos visto Justo el cameraman nos avisa también Y nada más Ya hemos dicho las menciones respectivas Recuerden chicos Que los glitches no están permitidos Y nada más Yo creo que a darle inicio A lo que andaba a hacer esta partida 3x0 por el equipo de silencio Y bueno, que pasará Porque el Misty está haciendo Mucho control en medio Sí, vamos a ver Qué es lo que puede acontecer ahora Ya reanudadas las acciones Ya reanudado el torneo Muchachos Pasan que cosas Como dice el gran osito Y ahora es Dream Que ya se encuentra plantando A la SPAC Y el control total En el SAI En el SAI DC Han dejado libre Completamente ese SAI Y ahí el Misty Que se encuentra a la espera Que se encuentra a la espera Vamos a ver si es que puede encontrar Acá Ojo Que va a salir Vamos a ver si es que puede encontrar Jensi con la primera No se va a mostrar Misty Va a caer Va a caer Jensi Vamos a ver si es que puede encontrar Algo más Ay silencio Ay silencio Misty Que conecta a la primera Vamos a ver si es que puede hacer Algo más El Lohan Con la flecha Y Hakirox Que se va a quedar Muy tocada Vamos a ver si es que puede avanzar Lo van a ir a buscar Y lo van a encontrar Ero Solo contra el mundo Con una Phantom Vamos a ver Que es lo que puede Que es lo que puede Dice Erickson Dice Viendo el video en comercial Esa pantalla gamer Está buenísimo Siento la pantalla gamer Y el gran Ero Ero Que No va a poder salvar Siquiera Esa cuando lo van a ir a buscar Como si le debieran dinero Y va a ser la cuarta ronda Una elección De mapas Por parte del silencio Que de momento Está siendo muy muy fructífera Para ellos 4 a 0 Ya en el parricial Osito Vamos a ver Que es lo que puede pasar Que es lo que nos pueden regalar En el de momento En el lado de ataque Este mapa de Haven Si bien Es un poco Decantado Hacia el ataque Dependiendo de la selección La gente Te puede brindar Una muy buena Un muy buen control En defensa Ay Ay Esa flecha Esa flecha Jensi Que se encuentra Con el Operator La camarita del Misty Vamos a ver Si es que puede encontrar Algo Y ahora Es la escuadra de silencio Que plantea Un embate Un poco más Un poco más pausado Una entrada Un poco menos agresiva Se escucha El Operator Pero No va a ser suficiente No va a revelar información Parece que las intenciones Se quieren dar en el site De A Pero Jensi Que se encuentra Con este Operator Y conecta La baja Sobreloja En reposicionamiento Inmediato Ahora para la zona De corta Vamos a ver Si es que puede encontrar Algo más Va a cambiar Las intenciones La escuadra de silencio Madkins Que ya se encuentra Con compras completas Para ellos Vamos a ver Que es lo que puede pasar Ojo con Misty Que se va a quedar Con 34 puntos de vida Nada más El Leighton Que se encuentra Esperándole Que puede salir Que lo puede ver Que lo puede ver Pero La marca apuesta Rápidamente Ah Conecta Leighton Con la Bulldog Sobre Misty La granada Fragmento Que le puede quitar Mucho punto de vida Que le va a quedar Solamente con 30 Y va a hacer 30 Rápidamente El que va a encontrar La baja Hakirox Que se encuentra Solo Taka Que conecta Sobre Hakirox Y ahora es una situación De 3 contra 1 Vamos a ver Si es que puede Encontrar la granada Disculpa La supresión Taka Que se va a quedar Sin habilidades Vamos a ver Si es que puede avanzar Solamente 10 segundos Pero es Hakirox En última instancia Que nos va a dejar Este regalito Que nos va a dejar Esta ronda Para la escuadra De Madkins Osito Vamos a ver Ahí nos están hablando Un segundo Vamos, vamos, vamos Muchachos Fase de compra De esta Sexta Ya ronda Vamos a ver Que es lo que puede Que es lo que puede Acontecer Los chicos De Madkins Con Jensi Ahora en el site En el site De A Con este operator Vamos a ver Si es que puede encontrar Pero las intenciones Que se quieren Oh, bueno Jensi que se encontraron En el site de C Y ahora Las intenciones Que se quieren dar En el site de A Pero quien va a estar En el site de A Defendiendo Vamos a ver Que es lo que puede pasar Ojo con Misty Que va a tratar de buscar Vamos a ver Si que logra conectar La cyber jaula Rápidamente activada La supresión Inmediata Va a tener que venir Y ahora Los chicos de silencio Que tienen que empezar A recomponerse Que tienen que empezar A jugar un poco más Un poco más inteligente Después de haber perdido Esa última ruta Parece que ya La escuadra de Matting Está empezando a estudiarlos Tiene un poco más De preocupación Uy Uy Esa marca Esa marca No lo marcó No lo marcó No, no, no Casi, casi No Y bueno Un saludo para León17 Y un saludo para toda la gente Que está viendo la transmisión Muchas gracias por acompañarnos Para Dulce Para Marquesita Anto Para Wensi No te vayas León Dice por acá Taka Clutch Pues Estefano GGDD Para poder Y a ver Que podría estar pasando Cuidado Si llega el ataque orbital Rápidamente La granada Fragmento Por parte de los chicos Del equipo Ya De el equipo De silencio Vamos a ver Taka Llega Ero la primera Okami también conecta La tercera por parte de Ero Y Okami para cerrar la segunda Salud para todos ustedes Señores Los que están conectados En la transmisión Muchas gracias Por acompañarnos Y bueno Por hacer el aguante Como siempre Veamos Que es lo que podría estar pasando En esta ronda Donde ya Van a tratar De buscar No Erikson Estaba terminando De resolver Unos pequeños inconvenientes Y nada más solamente Ver y dar inicio A lo que vendría a ser eso Le voy a pedir fotos Dicen por acá Ah recuerden muchachos Que la próxima semana El día 19 Aforo ilimitado En lo que vendría a ser En Gaming Factory Acá en Lince En Tomás Guido 322 Para que puedan venir A partir de las 3 de la tarde Para vivir el show match La gran final también Al mejor de 5 Empezamos Lo que vendría a ser Ya esta segunda semifinal Esa primera semifinal En el segundo mapa Mientras tanto por acá 4 a 2 En el marcador Van a tratar de buscar Y fíjate la fase de compras Porque todavía Hensi mantiene Lo que vendría a ser Un Operator Pero a que costo Bastante caro Teniendo lo que vendría a ser Un escudo de 50 Digamos que podría estar pasando 4 a 2 En el marcador Situación complicadísima Llega la ciberjaula Llega también Lo que vendría a ser La Lo que vendría a ser Este cable El cablecito Trampa por parte De este Cypher Retrocede Hensi rápidamente Para tratar de buscar E interponer Una situación Bastante complicada Llega el CMD Null El punto cero Para tratar de sacar Información Interesando la ciberjaula Por parte de Ero Va a tratar de buscar Esto Cerrar el equipo De Mckins Buscándole igual Dac Pero de momento Se pone 5 En contra de 5 Hay el sombrero Mágico para Ero A ver si es que Lo puede estar utilizando Destruyen este Prodigy Rastreador Llega Taka Llega Lohan Para descontar Muy bien a Ero Si así le avanza El ingreso Narux Un tiro de suerte Y un poco más de gracia Conecta muy bien Y el Misty Haciendo el lurker Ay, ay, ay Misty Que va a tratar De recorrer Todo el mapa No va a poder conectar Este cooperator Tiene que retroceder Pero ya la spike Está plantada Ya tienen información De donde se encuentra Esta jet Ojo Vamos a ver si es que Puede encontrar Si, la marca completamente Ay, ay, ay Va a tratar de ser Y se sale Misty Vamos a ver Va a conectar No Esa tit En última instancia Misty Todo lo que está haciendo El control de mapa Que brinda este cipher El cipher de Misty De verdad es Para aplaudirlo Es para aplaudirlo De momento Y ahí llegó Ahí ya está New Playa Gaming Center Muchas gracias Por compartir el contenido Muchas gracias Por estar aquí Saludos Dice desde el penal De Callao Gente ¿No estabas en Piedras Borda Manito? No, no, no ¿Verdad? Ya Penal de Callao Estás en la isla San Lorenzo Dicen por ahí Lag abierto solamente Para que Para que esté ahí La gente De New Playa Gaming Center Muchísimas gracias Por estar aquí muchachos Estamos ya En la octava ronda Vamos a estar viendo Ahora Jensi Una vez más Mantiene esta pereita ¡Ay! No logra conectar Jensi Falla el disparo Contra Misty Y vamos a ver Que es lo que puede estar pasando Narux avanzando Dándole un poco más De control Va a avanzar Hakirox ¡Ay! Narux Con una loja Naciendo lo propio Y vamos a ver Si que Misty Puede brindar Un poco más De cobertura Okami Encontrar ¡Ay! 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 ¡Misty! Lo acaban de ver A los dos Conecta a la primera El Operator Saca la clave ¡Sí! ¡Pero no va a poder! ¡No va a poder! Contra Contra Misty ¡Ah! Conecta Jensi Una vez más Ahora solamente Va a quedar Uno contra uno Va a salvar El Operator No va a ir a buscar Este Desactivar La Spike Pero Es un daño Un daño importante El que está teniendo La escuadra de Matins Porque ya van a ser Seis rondas Seis rondas Las que va Las que va a perder Y se nota Se nota Que es la elección Que es la elección De mapa De los chicos De silencio Jensi Que va a mantener Este recurso Tan importante Que es la Operator ¿Pero a qué costo? Al costo de perder La ronda Al costo de perder La vida De sus compañeros A costo De que Los chicos De Matins Van a tener que jugar Esta ronda Literalmente Full pistolas Vamos a O van a estar viendo Ustedes De que van a ser Dos Ghosts Van a ser una Friends Y una Classic No En última instancia Van a ir Sí Con pistolas Pero vamos a ver Que es lo que pueden proponer Ahora solamente Con Jensi Por este Side de 6 Side de 6 Que no va a ser Escogido Kami Que va a tratar De avanzar Por la zona de medio Va a empezar A jugar en conjunto Y vamos a ver Cómo responde Ahora Ojo Conecta Misty La primera Va a utilizar El ultimate Conecta directamente Hero haciendo Hero haciendo lo propio Sobre Misty Taka Conectando No Hakirox Le va a devolver El trader Pero ya El daño Está hecho La spike Está plantada El control Planteado Por parte De los chicos De silencio Le rinde frutos De momento Hakirox Se va a quedar Con 5 puntos De vida Van a tener que guardar En una segunda ocasión César Van a tener que tratar De ponerlo Tendría que ser Guardar ese operator Y justamente Hablando de eso Muy bien Conecta el descuento Kami Llega Narux Para conectar una Y la segunda En Narux Para conectar la doble Se nota Que este es el mapa De silencio Lo está dominando Muy bien 7 a 2 en el marcador Pero ahora Se podría repetir El plato Para los chicos Del equipo de silencio Cerrar esto Un 10 a 2 Como lo hizo El equipo de Mackins En el primer mapa Y tiene con qué Ahora Sí, exacto Tiene con qué Y recordarle A todas las personas Que estamos Con sorteo activo Del Gamer Pack De LG Con solamente Poniendo lo que tendría A ser una pausa técnica Se viene Por parte del silencio Y bueno Muy aparte de esto Mencionarles A todas las personas Que pueden Digamos Hacernos llegar En los comentarios Siguiendo Al stream De LG Gaming Perú Siguiendo el Discord También Teniendo lo que tendría A ser muy buena Información Sobre los productos De LG ¿No? Monitores desde 144 Hasta 240 Hz Ultra Wide También que estamos Utilizando en estos momentos Ahora Importante Lo que vamos a hacer El día 19 Se viene una gran final Y se viene una final Presencial Después de bastante tiempo Teniendo lo que tendría A ser un show match Para las personas Que lleguen a esta final Presencial Van a tener lo que tendría A ser oportunidad De poder jugar Con los players Que lleguen a la final Un show match Con un paquete Digamos Ahí sorpresa No sabemos De qué marca Todavía Lo vamos a mencionar El mismo día Pero De momento Tenemos una situación Muy Pero muy complicada Para lo que tendría A ser los chicos Del equipo De De Mackens ¿No? Que no saben Muy bien Cerrar este mapa Tendrían que cerrar Esto Por ejemplo No sé Un 8-4 O un 5-7 En el peor de los casos Para saber Qué podría estar pasando ¿No? Saludos para todos Ustedes muchachos No se olviden Participar De el sorteo Poniendo El ganador Del equipo Que piensen Que va a ganar O llegar a la final Y bueno Poniendo LG Gaming Perú ¿No? No los veo participando Del sorteo Como me dice Vinclas Participen Participen Dale Mackens Nada más Y bueno Vamos Lojan Vamos Silencio Dicen por acá Como participo Participar Es fácil Nombre ganador LG Gaming Perú Con el hashtag No Michi Como lo quieren mencionar En su país ¿No? Ahí está justamente Muchas gracias Majo Por acompañarnos Y apoyar también Muy bien En la transmisión 7-12 El marcador ¿De qué estarán hablando? ¿De qué se estarán comunicando? Que posiblemente No quieren que esto El equipo de Mackens Cierre un marcador Más fuerte ¿No? No quisiera El equipo de Mackens Que Silencio Cierre un marcador Más fuerte Agradecemos a HyperX A LG A AMD Y a Monster Por hacer todo esto posible Vamos a ver Lo que puede estar pasando Ahí en las cámaras En las pantallas Ahí estamos viendo Al Osito Losito cariñosito De Valorant Ahí está Ahí está tu hijo Osito Presente Pero vamos a ver Pero vamos a ver ahora Lo que puede estar proponiendo La escuadra de Mackens Y los chicos De Silencio En esta En esta nueva ronda Ojo Mira Todo el control De Lohan Solamente Con un Con un drone Okami Que va a tener que avanzar Conecta la primera Pero no va a poder conectar La segunda Ataca rápidamente Avanzando La supresión Que va a venir Y el Site DC Completamente Pintado de rojo Dream que se encontraba Con esa última Pero le van a dar La posibilidad De buscar Y ahora Es ese menú La nulificación El estumo A ver si que puede conectar A ver si conecta la primera Puede ser la segunda El click derecho El click derecho De Jesse Que falla completamente Y va a ser Va a ser Leito Que conecta la primera Hero haciendo lo propio Leito con la segunda El shot d'armos A ver si es que puede contar Hero Hero Se dice que puede encontrar Algo más Algo más Hero La baja Lohan Que tiene que ir a buscar Hero con la pure Cazador completamente La primera La segunda Ahí va Leito Ahí va Leito La tercera Se va a quedar con 30 puntos Y digamos Se dice que puede encontrar Hero No me la cuentes No me la conté Me parece que se va a llegar Si va a llegar Completamente A un segundo Punto 06 milésimas Va a ser el hombre Clacha Va a ser Hero El que se va a vestir De héroe Va a coger la capa Y le va a regalar Una tercera ronda Necesaria Para la escuadra De Madkins 7 a 3 Ya en el marcador Osito Esto es un pequeño Un pequeño Voz anímico El que puede venir Después de esta ronda Exacto Y ahora vamos a ver Que podría estar pasando Y veamos Que podría pasar 3 a 7 En el marcador Se viene la siguiente ronda La ronda número 11 Para tratar de ver Ya las penúltimas rondas De este primer half Un saludo para Anto Un saludazo para ti Y bueno Apoyando al equipo De silencio Y ahí está Trim Conecta Ataca También la baja Madkins Que de momento En la defensa No está teniendo Una muy buena defensa De momento Mi estimado Mi estimado César 3 a 7 En el marcador Veamos que es lo que puede estar pasando Situación bastante complicada Y veamos que podría pasar Mientras tanto Llega acá Lo que vendría a ser La ciberjaula Llega también Lo que vendría a ser Esta camarita tramposa Llega aero Para conectar la baja Ante lo que vendría a ser Narux Están plantando ya Lo que vendría a ser La spike El plantado La spike está de lado Post plan Por parte del equipo De silencio Y ahora se viene el retake Vamos a ver Que es lo que estarían proponiendo Y veamos Si es que eso termina siendo efectivo Un saludo para Crack Lesam Que también está por acá Exi Y Erikson Y vamos a ver Dicen por acá Vamos silencio Vamos silencio LG Gaming Perú Bookmarkings Dice Exi Ya se ha hecho Lo que tendría a ser el sorteo Si quieres ganarte un gamer pack Ya sabes como hacerlo Nombre ganador Y LG Gaming Perú Comienza así Las acciones Rápidamente El ataque orbital Por parte de Okami Para tratar de interponer El descuento Llega Ero No puede con la segunda Llega Tak Taka Descontando Okami también descuenta Y es Okami Con la tercera Que interpondrá esto En el marcador No hay tiempo para más Clutch por parte de Dream Y el hombre de los Clutch Está saliendo en estos momentos En ventaja 3 a 8 En el marcador Última ronda Antes del cambio Entramos a la ronda Número 12 Y veamos que podría Estar pasando En esta última ronda Antes del cambio Pelea de Cypher Al parecer Miren esos dos Cypher De carry Dicen Sí Y los dos Cypher Están cargando 10 y 12 kills El Misty Haciendo aparte Muy muy Uy otra pausa táctica Que llega a manos De Mackins Para poder reflejar un poco Oh que no han puesto la pausa Sigue el timer Logo Uf Con la justa Con la justa Con la justa Con la justa Son dos pausas de cada lado De 3 minutos como mínimo Y bueno 3 a 8 En el marcador Última ronda Antes del cambio Veamos Que es lo que nos podrían Estar dando Y regalando Estos muchachos Veamos Vamos a ver Justo Justo Segundos Segundos antes Nada más De iniciarse Las acciones Vamos a ver Una pausa Una pausa táctica Por parte de la escuadra De Mackins Me parece que es su última pausa En el mapa Porque ya utilizaron una anterior Sí Así que después de este partido Juega Cataclysm Nos dice Mateito Sí Está en el presente Sí 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 Y se lo responde En el gran Vinclas Vamos a ver Pues qué es Qué es lo que viene Después de De esta pausa Van a tener Una Pequeña Desventaja Armamentística Leighton Que se va a quedar Solamente con una Bulldog Pero puede ser rápidamente Reemplazable Con alguna Con alguna baja Con alguna baja rápida Con una baja temprana Los chicos de silencio Que están Jugando a full Completamente Vandals Vandals Completas Y escudos Completos También Para ellos En esta última ronda Antes ya de irnos Al cambio de lado Y de ganar La silencio Podría una situación Un poco complicada Y vamos a ver Si es que no sería El fatídico 9 a 3 Que ya Que ya hemos visto Que es posible Que es posible De remontar Vamos a ver Si es que Matkins Tiene lo suficiente En esta La elección Del mapa De silencio En lo que podría ser Este Un posible 9 a 3 O un 8 a 4 8 a 4 Es lo que mejor Podría convenirle A los chicos De De Makin's Pero vamos a ver Pues Que es lo que Que es lo que Podría plantear Ahora ya En esta En esta pausa Me parece que ya Mandaron el ready Y parece que se quieren Se van a reanudar Las acciones Relativamente pronto Si Este Lohan Misty Ya mandaron el ready Vamos a ver Si es que se despausa O si es que ya Volvemos a reanudar Las acciones En este mapa De Haven Segundo mapa De lo que es esta Esta lección De la gente Que le estoy diciendo Esto quiere ser famoso Chapa tuya Chapa tu hijosa No Ay 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 No le digan No le digan No le digan todavía Osito Firmalo No Ahí si No Pues Este No le digan No le digan Este Que majo Pues también firme Pues Se renunan las acciones Rápidamente Vamos a ver Como responde ahora Lohan Con Ahora Un control Un 8 a 4 Que puede ser En el peor de los casos O sea Hay Armas para los dos lados Pero una marcha Al quedero Tiene que funcionar Muy bien Fíjate que están jugando Retrasados Están jugando hacia atrás Entonces La propuesta La propuesta En estos momentos es Los dejo pasar el site Plantar el spike Vamos a jugar A lo que tendría que ser Un retake Pero tienes que saber Cómo jugar ese retake Acaban de plantar en estos momentos Ya el spike Hacia la zona de la C Es un retake Bastante tranquilo Date cuenta en el mapa Que Misty Está comenzando a bloquear Y acá podría haber Llegado una baja Llega la baliza estimulante Llegará el Misty Por la parte posterior Llega la furia de cazador Llegará tendría que ser Las nubes explosivas Y a ver qué podría estar pasando Saludos a ustedes A su fan Dice Crack Crack Lesan Solo para ti Y para ti también Y bueno Gracias 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 por estar aquí Volvemos otra vez A las acciones Ojo Que va a empezar a avanzar Naru Yenzi Conecta con la tormenta de cuchillas Pero Va a ser en última instancia El 9 a 3 Va a ser Misty Una vez más Los Cypher Factor desequilibrante Por parte de ambas De ambas escuadras Pero lo hable Lo que está haciendo La escuadra de silencio Con Misty Y un factor Bastante importante Al menos En el ataque Vamos a ver Cómo se comporta Este Cypher En la defensa Quiero verlo Quiero verlo Porque Puede ser quizá Un poco más interesante Un Cypher en defensa Vamos a ver Cómo lo plantea El gran Misty En este En este lado En esta La elección De mapa Del team silencio Exacto Y bueno Vamos a ver Qué podría estar pasando Ahí les llegan Recién los mensajes A todas las personas 9 a 13 en el marcador Nada se ha dicho Vamos a entrar En una ronda de pistolas Donde se van a renear Todos Mejor cámara ¿Ves? Dicen por acá ¿No? Solo para todos ustedes muchachos Empiezan ya Lo que tendría que ser Esas acciones Veamos qué es lo que Podrían estar proponiendo De momento En esta partida Siento Que la partida Se torna diferente Se torna un poco Un poco más complicada Para los chicos Del equipo De 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 Máquins Que supieron Cómo Hacer una ráfaga De ronda En lo que tendría que ser En el primer mapa ¿No? No todas las partidas Son las mismas No todos los mapas Los tienes bien subidos Son muy bien trabajados Siempre hay un mapa Que tú tienes De cabeza De cabecera Y dices Este es mi mapa Pero Vamos a ver Cómo lo trabaja Ahora en el ataque De los chicos Del equipo de Máquins Llega a la baja El Misty Taka Que conecta Una más Okami con el descuento Llega a ser efectivo Vamos a ver Qué podría estar pasando Llega el descuento Por parte de Okami Va a tratar de buscar Va a cerrar esto El equipo de Máquins La pregunta es esa ¿Cerrará esto El equipo de Máquins? 3 para 2 Y bueno Hay una ventaja numérica Para Máquins Mientras tanto Destruyen el proyectil Ya del Budron Para tratar de buscar Veamos Leighton Con el descuento 2 en contra de 1 Solamente queda Un solo jugador Narus Okami Con la tercera Es runda Para el equipo de Máquins 4 a 9 En el marcador Señores Tenemos de momento Una partidaza Para lo que se viene Ahí está El tercer mapa de Breeze Ya lo han dicho Y bueno Yo creo Que esta partida Tiene Sus altos y sus bajos Máquins Quiere interponer Cerrar esto Un 2x0 Mientras tanto Silencio No lo va a permitir El día de ayer También se forma Tres mapas Un mejor de tres En una serie Con los tres mapas Punto de serie Punto de partida Todavía no llega Tienen que sumar Cuatro rondas Para conseguir esa victoria ¿No? Ahí están los comentarios César Narus Erickson Te falta poner el ganador Nada más Para que puedas participar Recuerden seguir El Twitch De LG Gaming Perú Y también ingresar A lo que tendría ser El Discord Empezamos Lo que tendría ser Las acciones 4 a 9 Y en el marcador César Llega Narus Proyectil ya Reconocimiento Con lo terminamiento Ojo con Lohan Va a tratar de buscar La baja Pero vamos a poner 5 para 5 Y está ingresando Hacia la zona elá Vamos a ver Si es que puede encontrar Jensen La primera La segunda Ojo con Hagrid También encontró Una baja Pero Lohan También consiguiendo El tradeo Pero no se va a ver Eso Los Hackerogs Haciendo lo propio Puede ser la segunda Puede ser la triple También para él Y no contento Con eso Va a proceder También a plantar La spike No va a ser un flores Va a perder Dos integrantes En la escuadra De Madkins Pero aún así Logran llevarse Llevarse la ronda Y Este Es esta Ya Ahora si La ronda de bonus Para ellos Vamos a ver Como Como se Como se comporta En lo económico La escuadra de Madkins En Que va a tener que jugar Su ronda de bonus 3 Spectres Una Ghost Una Sheriff A manos de Okami Por parte De los chicos De silencio Van a ir Ya con compras Completas Salvo por alguno Que otro escudo Esa flecha Papá Esa flecha Del gran Lohan Va a revelar Mucha información La supresión También que venía Rápidamente a manos De Dream Y ahora Lohan Con el drone Vamos a ver Si esto puede revelar Algo más de información Ojo Pelea de drones La marca puesta La Molly Vamos a ver Si es que puede encontrar Algo más Saben Los chicos de silencio Que el side Va a ser el side De a Misty Conectando Pero rápidamente Jensi Para conseguir el tradeo Hero que ya se encuentra Plantando las bait Narux Que se va a llevar Al menos El El cable trampa Si esto puede encontrar Algo más Ay Ay No te creo nada Taka Que estaba Que estaba Bastante cerca Hakirox Haciendo lo propio Vamos a ver Si es que conecta Narux Que puede ser uno más El stun Que le va a jugar En contra Dream Haciendo lo propio En el uno contra uno Vamos a ver Si que la supresión Puede ser efectiva Si Va a ser la supresión No Lo va a sacar de cara Lo va a sacar de cara Lo va a sacar de cara Completamente Lo va a sacar de cara Completamente Y se va a llegar ¡No! Leito Por Dream ¿Por qué? Estabas tan cerca Estabas tan cerca De sacar Esta ronda Pudo haber sido La ronda Para Para los chicos De silencio Pero ahí Le faltó Un poquito más No sabía No sabía Que tenía A este Chico A este Leighton A este Soba A sus espaldas Y ahora Silencio Que va a tener Que jugar Una ronda La nueva ronda De pistolas Va a tener Que jugar Con Sheriff Vamos a ver Cómo lo plantea Vamos a ver Qué es lo que Puede pasar Ahora Ahora Es Jensi Que conecta Sobre Narux Sokami Haciendo lo propio Tiene solamente Sheriff Más poder Armamentístico Para los chicos De Madkins Y esto Este cambio De lado Que empieza Bien Para los reyes Locos Muy bien Yero consigue La primera baja Antetaca Va a tratar De buscar Hola Oscar ¿Cómo estás? Bienvenido al stream Un saludo para ti Y bueno El delay Es de 90 Segundazos Señores 6 a 9 En el marcador Y ahora Solamente quedan Dos jugadores Por parte del equipo Ya de silencio Mira quién está llegando Por la parte posterior Mira soy yo Mira quién llegó Era héroe La baja Por parte de Hackerox Para tratar de buscar Un saludo para Darnex También 10 años para ti Ay si hablas ¿No? Dicen por acá Chicos Tranquilo Nomás Si se conocen Mándense besitos No se manden comentarios negativos Villito De colores Amor Y corazones Para todos ustedes 7 a 9 El marcador A 2 De tratar de buscar La igualdad Para el equipo De Muggins Vamos a ver qué pasa Y creo que el amuleto De la buena suerte Es Lobos Ay, ay, ay Llegó Y el equipo de Muggins Comenzó A cambiar A ganar rondas Sí, sí, sí Es el amuleto El pelado Una sobeíta Ahí la pelada Ahí para dar Para dar suerte Vamos a ver Si es que Esto les es suficiente Para los chicos De Muggins Ahora Ya en esta En esta nueva ronda Van a empezar A avanzar Ahora Slayton Con el Drombo Ay, Ero Que conecta Sobre Dream Tiene una nueva Información Va a tratar De utilizar Tac Taca Sobre Ero La baja Sobre este Cypher Y ahora Ya la Spike Plantada Jacy Uy Vamos a ver qué es lo que puede encontrar Ojo con Misty Ya tiene la ubicación De los enemigos De 5 Igual de 4 Con 4 Misty Una vez más Que quiere avanzar Vamos a ver si es que Logra encontrar la división cósmica Ay, Leighton Leighton que se va a ver Con 3 puntos de vida Nada más A ver si es lo que puede encontrar Lohan haciendo lo propio Sobre Haguro Jacy conectando Consiguiendo el refraz Consiguiendo el tradeo Ahora es Jacy Haciendo lo propio Sobre Misty Pero Taka Rápidamente Sobre Leighton Y ahora sí que puede encontrar Algo más Jacy haciendo lo propio Es el duelo de Jets Es el 1 Versus 1 Vamos a ver si es que puede Encontrar la baja Sí, va a ser Jacy Que conecta la baja Y va a ser el 8 Por 9 Osito A 1 A 1 De poder empatarlo Ay, ay, ay A 1 De poder tener la igualdad Ahora vamos a ver Qué podría estar pasando Bien, así Un saludo para Yean ¿Cómo estás? Bienvenido al stream ¿Cómo que bien estás? Un saludo para ahí Beso en el ojo Cuidado Ojo 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 con los comentarios Vamos, máquinas Yo soy el rey loco De corazón No paramos No paramos Hasta salir campeón Dicen Ojito con esto Y ahora vamos a ver Qué podría estar pasando Señores Empieza lo que tendría A ser la ronda Número 18 Para tratar de buscar La igualdad Por parte del equipo De máquina Vamos a ver Mientras tanto Por acá El avance Por parte de Naro Va a tratar de sorprender O podría ser el sorprendido Pero mientras tanto Por acá Un cable de trampa Que lo evitará Rápidamente Lo que tendría Ser este ingreso Tendrán que destruirlo Los freno un poquito Eso cito Usando su poder De un sitio con el insisto Paz y amor Para todos ustedes señores Sí Sí que sí Humar ese Oscar Oscar ¿Qué pasó? No puedo leer eso No puedo leer esos comentarios Si no después termino Despetito Así que bueno Mientras tanto por aquí Besito de colores Para todos ustedes señores Mientras tanto Llegamos acá Lo que tendría Ser la situación De 5 en contra de 5 Mira lo que tendría Tienen al frente De los chicos Del equipo De silencio Tienen lo que tendría Ser ya Lo que es Rápidamente Una chef en sus manos El ingreso Va a tener que ser efectivo Por parte de los chicos Del equipo De silencio Mientras tanto Por acá Máquins Tratando de interponerse Se moja Dicen por acá Ay que pasa Hensi El descuento Llegará Hensi plantando El spike Cuidado con esto Falta por acá Un 2 lista más Pero llega Si el 5 En contra de 5 Ventaja numérica Solamente armamentísica También para los chicos Del equipo De Máquins Llega Hensi Conectando la baja Rápidamente Ingresa ya El equipo De Máquins La quieren desfusar La van a desfusar Ahí está Taka Llega lo que tendría Ser el Uy La granada Fragmento Hensi La primera Y la segunda No puede La tercera La tercera Por parte de Taka Se le terminan alineando Los astros Va a terminar conectando Lo que tendría Ser esa baja Lo termina marcando Leighton Tiene que tratar De sacarla Se la va a desfusar 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 Se la defusó 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 Es ronda Para el equipo De silencio Que pone el doble dígito Mal plantada Amigo Está bien La furia del cazador Pero no tienes Una ventaja Porque no tienes El spike en la vista Te la van a terminar De sacar De cara Y de cara Te termina sacando La ronda número 10 Doble dígito Para el equipo De silencio A ponerse la fila Más 15 Que quiere ponerse En la final Doble dígito Que le es muy esquivo Que le fue muy esquivo A los chicos De silencio Vamos a ver Que es lo que puede Acontecer ahora Gen Z Con esa tormenta De cuchillas Ay 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 Rápidamente La respuesta Rápidamente La respuesta A manos de Lohan Que buen Control de mapa Posicionamiento Perfecto Obligan A esta jet A retirarse A reivindicarse De decir No manito Por aquí Yo no paso Lohan Además brinda Un poco más de cobertura Va a tratar de avanzar Si la doble marca Sabe que las intenciones Se pueden dar Para el side De A Pero tampoco Sintercuidar los otros dos sides Primera flash Que se escuchaba Me parece A manos Del gran Jackyrox Y ahí está Gen Z Con esta tormenta De cuchillas Vamos a ver Que es lo que puede Encontrar Ojo La primera Dream Haciendo lo propio El cuchillo A ver si es que puede Neutralizar Vamos a ver si es que puede Encontrar Ojo Ojo El CME Null También para brindar Cobertura En este side Y el Misty En modo paparazzi La cámara El cameraman Que va a brindar Que va a escuchar Que va a ver Toda la acción Ahí por esta zona Hacia donde se está dando La rotación Ya también Empiezan a olerselas Sabe que está por aquí Escucha Directamente Misty Da la call La rotación rápida Que tiene que venir A manos de su escuadra Leighton Que se encuentra Ya plantando La spike Spike plantada Y ahora Situación de retake Favorable Para los chicos De markings Vamos a ver Si es que puede Encontrar Algo más El cuchillo La supresión Vamos a ver Si es que puede Encontrar Ojo con hero Ojo con hero Ojo con hero Que puede salir Ay 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 Lo va a encontrar La división cósmica No hero Haciendo lo propio Vamos a ver Si es que puede Encontrar algo más El loco Que va a tratar De avanzar Que conecta la primera Que conecta la segunda Pero no Va a ser una ronda Para la escuadra De madkins Y va a ser El 10 Para 9 Osito Empieza a ponerse Un poquito complicado Empieza a temblar La escuadra de silencio Que es lo que está pasando Se viene un posible Hay por la escuadra de silencio Quiere escucharlo Yo de verdad Todavía no tenemos Lo que tendría A ser finalistas Estamos viendo La primera Es el final De la noche Sabiendo Digamos Y ver Que es lo que podría Estar pasando Empieza así Lo que tendría a ser Esta ronda Número 20 Que tenemos En sus pantallas Por favor chicos Eviten Algunos comentarios Y ahora Este Veamos Que podría estar pasando Llega A lo que tendría A ser la ronda Número 20 Tenemos ya La situación Bastante complicada Vamos a ver Que podría estar pasando Oscar Lo acula Dice por acá También Por acá En los comentarios Erikson Por favor No En el final Todavía no sabemos Quien es el primer finalista Lo vamos a saber En estos momentos Bien Termina esa partida O nos vayamos Una largue Al tercer mapa Es el mejor de 3 Si Gallo Es el mejor de 3 Llega Hensi Para poder descontar Muy bien Mackins Que quiere poner Su granito de arena Quiere poner El marcador igualado De momento Ventaja Armamentística Para ellos Veamos que podría estar pasando Mientras tanto Por acá llega Lo que tendría a ser El reconocimiento Va a tratar de sacar Información por parte De los chicos del equipo Uy ojo La nueva explosiva También que llega Por la parte Mira quien sigue Yendo por atrás Es el Misty Hay el Misty Hay el Misty Pero el cable El cable te va a frenar Misty El cable te va a frenar Misty Destruyó Rápidamente Van a tener que mirar Hacia la parte Posterior Tienen que mirar Hacia atrás Llega el descuento Por parte de Leiton Muy bien Cuatro Jugadores todavía Cinco Disculpa Ahora cinco Mira Narux Narux con la primera Narux con la segunda Va a sacar la tercera Veinte puntos de vida Para Dream Pero es ronda Para los chicos del equipo De MacKings Casi 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 Para poder sacar esto La maldición del 9-3 No lo sé Es una ronda Mira Ronda Para el equipo de MacKings 10 a 10 en el marcador Y ahora Veamos que podría estar pasando Solamente ha ganado una ronda En el cambio de lado Parece que ese 9 a 3 Todavía Todavía está presente Todavía está presente Y esa maldición Ya estamos En el 10 a 10 Y lo tiene Que cerrar silencio Este es su mapa Vamos a ver hacia donde Puede encontrar Narux Que va a sufrir El embate En la zona de medio Cambian un poco los papeles La escuadra de MacKings Vamos a ver que es lo que puede encontrar Lohan También haciéndose el drone búho Vamos a ver hacia donde Hacia donde más puede avanzar De momento Taka Que se encuentra en el Sae De ese Ay vamos a ver si puede encontrar Hacker Que se está encontrando una La primera Está plantando la primera La segunda Se va a caer con 3 puntos de vida Pero puede encontrar una baja más No va a ser Jensi En última instancia Que se va a ir a la vida Y es Narux Haciendo uso de la tormenta de cuchillas Y esa Molly Que le va a dejar Mucho Mucho No Okami A través del smoke Sobre Narux Haciendo lo propio Misty Solo contra el mundo Pero Nada Puede hacer Yes Ahora si La escuadra de MacKings Que se coloca en ventaja En el marcador Y es un 11 11 para 9 Osito Una pausa más Que necesaria Para ellos 11 11 para 10 Disculpa Contra las cuerdas Los chicos Los chicos de silencio En esta La elección de su Su mambo Y ahí está Lobos Ahí está Lobos Presente en el chat Ahí está señores El director deportivo De lo que vendría a ser MacKings Vamos a ver Que podría estar pasando Ya en esta partidaza Veamos que de momento Dale silencio Cierra el mapa Dice Go MacKings Dice Dar Dar next Donde está Taiz También que empezó Acá en la transmisión Ya no están También ya Solamente quedó uno Dicen Quedan los mejores Nada más Quedan los mejores El capitán Se hunde con su barco A ver Que podría estar pasando Volte Si no quieren voltear Por qué ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? Erickson Te voy a banear Se quieren Se quieren Suscribir y bam bam Se quieren Suscribir y bam bam Erick Soy bien salado Me voy a prender Para no ¿Qué? ¿Por qué? Amigos Por favor Ay Dios mío Peruano Off comes Off comes Peruano Peruanos de corazón Siempre 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 Vamos a ver ¿Qué es lo que puede acontecer En esta En esta ronda Hakiros Uy La supresión Que puede brindar Un poco más De información Ay Daruks Me parece que lo vio Me parece que vio alguien Me parece que vio alguien Proyectil eléctrico Shotar Voy a brindarle Un poco más de cobertura Voy a dejarlo Con 39 puntos de vida Vamos a ver Si es que puede encontrar Daruks Que tiene que salir Del embate Y ahora ¿Qué es lo que puede acontecer Okami Slayton En última instancia Con el Drone Bugo Vamos a ver Si es que puede avanzar De momento Agrupada La escuadra De Mackins Vamos a ver Que propone Ahora Un ataque Un poco más paciente Sabe que El que está Con desespero Es Los chicos De silencio Que esta es la elección De su mapa Vamos a ver Si es que lo cierran 2 por 0 Vamos a ver Si es que puede encontrar Algo más Jensi Avanzando En la zona De medio Vamos a ver Si puede encontrar Algo más Ahí el Stump Conecta La daga Y en última instancia De rey Ahí se dice No si Erikson Cuidado Va a tratar De buscar Eso Vamos a ver Que podría estar Pasando Situación Bastante complicada Vamos a ver Si es que eso Lo termina cerrando Pero va a ser Si o si Va a ser Va a ser Señores Va a ser 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 Lo que vendría A ser la ronda Para los chicos Del equipo De Mackins Que tenemos César Es Match Point En la partida 12 a 10 En el marcador Se viene una pausa Táctica Por los No sé si Esta Y una más Pero Vamos a ver Peronazo Amo la papa Y el pollito La abraza También Oscar Taz Te acuerdas Que a mí Jugamos un arranque Hace tiempo En mi stream Mentira Que yo pasé Mi stream En el chat General Y me En el piano O sea Me equivoqué Les cuento Pues un poquito Yo sé que nadie Me preguntó Y como lo conocí A Oscar Taz Fue porque Yo estaba haciendo stream Y justo Pongo Me dicen Oye Me preguntan Estás haciendo stream Y yo Si, si, si Y paso mi stream Por general Del check de valor Y me comenzaron A hacer stream Snipe Y tuve que Apagar la cámara Del juego Y poder jugar Vídeo Fue muy chistoso No te creo nada Pero bueno De momento Una pausa Solicitada por parte De Mackins ¿Para qué? Para conversar El match point Que tenemos De momento 12 a 10 Y silencio De más a menos En un altibajo Muy grande El cambio De lado Que me parece No le vino No le vino Muy bien La verdad Que sí Cerraron El primer Half Un 9 a 3 Y después De eso Solamente Han ganado Una ronda Solamente Han ganado Una ronda La escuadra De silencio Vamos a ver Qué es lo que puede Plantear Qué es lo que puede Proponer Si es que Podemos irnos A un overtime O si es que O si es que La gana Los chicos De Mackins Puede ser Este Un 2 por 0 No Mystic Va a tratar De avanzar Pero Jensi Fino Como él Solo Con las dagas Conecta Y va a ser La primera La baja La apertura Va a tener La escuadra De Mackins Dice Lohan Que trata De conectar Pero va a sacar La banda Ah Cone directamente Veo que era Solo Contra el mundo Taka Vamos a ver Si es que Puede encontrar Algo malo Va a ir a buscar Hero Lo tenía muy cerca Situación de 3 Contra 1 Vamos a ver Si es que Puede ser Esta la ronda Tiene la división Cósmica Vamos a ver Para dónde La puede utilizar Si es que Quiere utilizarla La Alcebe Ese cuchillo Ese cuchillo Que le pudo A ver la información Y también Pretty rastreador Dos jugadores tocados O sea que no solamente Con 18 puntos de vida Pero Taka también Con 48 Nada más El tiempo El tiempo Que empieza A correr La división cósmica Sale directamente Y ahora Que es lo que va a pasar Que es lo que puede acontecer Ah y Taka 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 Va a salir Directamente La primera La segunda Y ahora si Tiene que sacar Tiene que sacar Tiene que encontrarla Vamos a ver Si es que logra conectar Si es que tiene conectar No Va a ser Última instancia Leito El que conecta Y va a ser Una victoria Para Matins 2 por 0 Que partidaza ¡Gracias!